La Cámara de Senadores otorgó acuerdos constitucionales para embajadores concurrentes de la República del Paraguay ante la República Argelina Democrática y Popular, el Principado de Mónago, la República de Chipre y el Reino de Suecia, respectivamente. El Senado en fecha 11 de mayo del 2023 ya le otorgó el acuerdo correspondiente para la designación de la señora María Leticia Catzati Caballero como embajadora ante el Estado de la Ciudad del Vaticano. Ahora el Poder Ejecutivo solicita el acuerdo para designarla como embajadora del Paraguay concurrente ante la República de San Marino. En fecha 3 de marzo del año 2022 ya le otorgó el acuerdo correspondiente para designación del señor Julio Duarte Van Jumbeck como embajador ante la República Portuguesa. Ahora el Poder Ejecutivo solicita el acuerdo para designarlo como embajador del Paraguay concurrente ante la República de Argelina Democrática y Popular. El Senado en fecha 23 de junio ya le otorgó el acuerdo correspondiente para la designación de la señora Cintia María Filártiga Lacroix como embajadora ante la República Francesa. Ahora el Poder Ejecutivo solicita los acuerdos correspondientes para designarla como embajadora del Paraguay concurrente ante los siguientes destinos el Principado de Mónaco, el Gobierno de la República de Chipre y ante el Reino de Suecia. Por tales motivos, la Comisión de Relaciones Exteriores aconseja la aprobación de los presentes acuerdos concurrentes. Suficiente mayoría se presta al acuerdo constitucional y se comunica al Poder Ejecutivo. Gracias por ver el video.